La gente de Tres Gruperos seguimos acá en la Cacharilla, ve usted que bonito se la pasan acá Tomándose fotitos con Julio González, también acá con el señor Castillo Bueno, aquí seguiremos un ratito más, estamos acá disfrutando de toda la bonita bandera Cacharilla, señor La banda, ¿verdad? ¡Qué padre! ¿Qué te parece a ti la gente de Mexicali? Porque nosotros sabemos que tú tienes algunos años por acá ¿Qué te parece a ti el ambiente de la gente de Mexicali muy amable? Como dijo el gabacho, es another fart, o sea, se hace bastante bien, la raza es muy cálida la gente de Mexicali No sé qué le pasa al Julio, yo no sé qué estamos haciendo, pero bueno, en fin Oye, los queremos invitar a todos ustedes para que también visiten la página de Tres Gruperos Tres Gruperos oficial, tres con número, Grupero Oficial en Facebook ¿Ya terminaste de noviar, maldito? No, es que me vendió un clip O sea, todo es, la media hora que tuviste con la muchacha ahí fue para comprarle un clip nada más No me salió caro Pretextos, quiere la muerte, si la muchacha hubiera estado fea no le compras nada Si la muchacha estuviera fea no duras media hora Mira Pero no es cierto No me salió caro porque después estuvo media hora y me salió más barato, ok Te voy a decir una cosa, ahora que cumplas años, Psycho, ¿qué te gustaría que te regalara la gente? Muchos abrazos Que mentiroso A un rato les vamos a aplazar la lista de regalos para el cumpleaños del Psycho Los lugares donde pueden ir a comprarlos Que incluyen muñecas inflables y ese rollo, ¿no? ¿Te gustan las muñecas? ¿Por los graditos? No Me gusta el béisbol ¿Le gusta qué? El béisbol ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te gusta el béisbol, saco? No ¿No te gusta? No Oye, ¿por qué vino y saludó? Venga, pues venga para acá, ahora lo entrevisto, venga para acá, para que se le quede... Venga para acá No, 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 usted no más pase y nos hace caja que como si fuera... A ver, díganos, ¿de qué le hacen? Pues ahorita estamos trabajando en una agencia de autos que no vamos a decir el nombre ¿Así en la Ford? Que sí, correcto, exactamente Y bueno, pues aquí andamos dando la vuelta en la Cachanilla, invitándolos a todos para que vengan y disfruten del buen clima, sobre todo, que tenemos aquí, que qué bárbaro ¿Tú, bebé, caralito, tu nombre? Eugenio Venegas, para servirle Mi estimado Eugenio, muchas gracias, ya está Y luego venía a ponernos cuernos el bato ya Bueno, señores, usted siga viendo otro grupero, nosotros vamos a tratar de hacer como que trabajamos Pero... No me corremos A mí no me ha dado eso de trabajar todavía La falta de necesidad, pues... No, ya mí sí me dio por trabajar, pues ni modo ¿Estás trabajando? Así es ¿Dónde? No, no Ah, estás trabajando, sí es cierto El que sigue trabajando es el Saico, pero está trabajando la de los teléfonos Pues es que voy a... Estoy esperando que me regalen un teléfono en mi cumpleaños Estoy esperando mi camión en la terminal del A.L.O.R. ¡Hey! ¡Tantantara! No, ya Señores, un abrazo para todos Oye, un saludo para mi a Gisela Que tuvo un pequeño accidente, metió la pata y todo el asunto Pobrecito, hombre, que se recupere pronto Pero, 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 pero pronto Tuvo un pequeño incidente, así como Víctor Ay, chaca, también te así merengues Y oye, un abrazo también para toda la raza que nos encuentra en la calle Que nos saluda, que la foto y todo ese rollo Porque nos miran la televisión muchísimas gracias Y dicen ¿Qué onda? ¿Este güey es nuevo? Sí es nuevo A mí no me saludan Pues que es el nuevo, eres el nuevo A mí me pasan y me dicen No, te dicen Sí Sí Así me Yo sé, yo creo que así saluda a la gente aquí en Mexicali Sí, es como bien educados Como yo no soy de aquí, así saluda a la gente Exactamente Yo voy caminando y dicen ¡Guárale! La canción me cambió por favor